La revista Cocina Rica presenta a Luana Bombeí Con la participación especial de Parry, Coti, Morcha Morocha, Betsy y Lolo Pocho en Cocineritos Hola, hola chicos, bienvenidos, un programa más, un programón en el día, siempre digo lo mismo, ¿verdad? Exactamente, es que cada programa Bienvenidos, bienvenidos, cada programa, parricito Bueno, por supuesto que sí, Coti, ¿cómo estás? Y por ahí, me encanta, usted De 10 puntos Cada programa está pensado Pero lógico, hay un equipo de producción que piensa por usted, por mí, por Coti Y por Chanchi, por todo Cada uno tiene asignado un productor para que piense Nosotros dormimos Y una cucaracha para Hicirnos cualquier errorcito Y corregirnos ¿Qué comemos hoy? ¿Qué comemos hoy? La receta de hoy, un pienso también No, mentira, vamos a hacer unos panchos ¡Epi! Pero siempre tiene algo, un toque diferente Un gourmet Es un pancho común y gourmiente como hacemos en casa Tiene un toque más gourmet Van a hacer unos panchos esta vez, van a hacer al horno Una forma diferente también de consumir los panchos Y no los clásicos hervidos Y mira, te voy a dar un ejemplo ya Un adelantamiento de los ingredientes que vamos a usar Tenemos cebolla, tenemos locote, tenemos tomate, tenemos perejil Tenemos salsa de tomate Y todo esto vamos a cocinar con los panchos ¡Pero qué ricura! Así es, por acompañar cualquier puré o algún tipo de acompañamiento O de guarnición, como se dice Me encanta Yo traigo una pregunta que tiene que ver con lo dulce Muy bien Pregunto El contraste ¿Para qué se utiliza el glaseado? A ver Para glasear Voy a hacer de cuenta que no escuché Y el glaseado es para glasear, parricito El glaseado se utiliza para Respuesta posible A Dar más dulzura a esa comida B Decorar O C Conservar Dar más dulzura, decorar o conservar ¿Para qué se utiliza el glaseado? No digo más nada porque si no hubiera... Pero usted me contestó con lo mismo Voy para glasear Pero su pregunta está mal, parricito No, está bien Está bien Pero tendría que dicho El glaseado es, por ejemplo, para... Pero voy a preguntarle para qué, no qué es Ah, cierto Tenía que preguntarle ¿Qué es el glaseado? Esa es la diferencia No, pero ¿para qué se utiliza, verá? Está bien Para glasear Bueno Vámonos con el chiquitito Ya tenemos la pregunta hecha La pregunta en pie Para que ustedes adivinen Y tenemos también la receta empezando Panchos al horno Panchos al horno Glaseados se podrán comer ¿Los panchos glaseados? No sé Nunca comí yo, eh Ni se me ocurra tampoco, chicos A ustedes en su casa No puedo decir nada porque no quiero dar más pistas Regresamos enseguida Damos un corte chiquitito, chiquitito Y ya volvemos ¡Suscríbete! 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 Quiero mostrar, mira Yo usé los chorizos normales, ¿verdad? De chorizos de Viena Repartiré entre los compañeros Perdón, los panchos Los panchos, no los chorizos Panchos, vamos a hacer panchos Pero, mira, te muestro Acá hay unos panchos que son tipo choriquesos picantes Y son más finitos ¿Panchos qué? ¿Perdón? Choriqueso Choriqueso con picante También hay sin picante Pero son como más finitos Parecen panchitos Y también están los panchos de pollo Que es cosa más rica Los panchos de pollo Que también están muy buenos Y lo tienen que probar Nunca comí Nunca comí Gracias, Chanchi Porque la próxima vez Espero que vengan Hoy voy a hacer los panchos normales Digamos, los tradicionales Usted discúlpeme Que la interrumpa, mi querida Loana interrumpiendo ya Mi querido Chanchi ¿Te hago un consejo? Oh, sí, por supuesto Un día, por ejemplo Es hermosísimo Convivir en zonas limpias Y saludables Eso depende de todo Y podés sumarte Con estas acciones Reciclar cubos o baldes Para armar basureros Y colocarlos En las calles Y en las plazas Ayudar a crear áreas verdes Plantando árboles Césped Flores Y por las dudas Siempre llevar una bolsa Para guardar tus residuos Unite a los pintores Y ayudales a hermosear Muros y columnas Que estén en mal estado Y recuerda siempre Esta máxima Si no ayudas a limpiar No ayudes a Ensuciar Correctísimo Muy bien La máxima de Con la firma ahí De Chanchi Chanchi ¿Cómo sería el apellido de este? Chanchi García Para hacerle un homenaje A Charlie García Ya que le hacemos Un homenaje a Espineta Cuando viene Lolo Para que los chicos sepan ¿Quiénes son? Charlie García Y quién es el Luis Alberto Espineta O el Flaco Espineta Los grandes creadores Argentinos del rock Que hasta el día de hoy Se escuchan en todas partes Así es Mirad Chanchi Chicos Parrisito Coti Les quiero mostrar Estos son los panchitos De Ochi Que tienen este envoltorio Que es importante sacarlos También es importante sacar Si lo van a hervir También hay que sacarle Hay gente que lo hierve con la bolsita Aunque no lo crean Eso no se debe hacer Y por ahí los chicos No saben muchas veces Que pasa Que uno puede no saber O incluso de grande Uno puede no saber Entonces nunca está de mal Las aclaraciones Porque nos ven gente O sea chicos De todas las edades Chicos chiquitos Y chicos no tan chiquitos Y adultos Muy bien Les sacamos entonces La bolsita El envoltorio Con una tijerita Roma Ellos pueden sacar Con una tijerita Yo me ayudo con el cuchillo Si son muy pequeñitos Pueden pedirle ayuda Claro, el cuchillo sí Pero las tijeritas esas Roma Las que tienen la punta redonda Ah sí Están buenas también Perfectamente pueden sacar El envoltorio Lavaditas las tijeras Que son para la cocina No mezclar Después cortar una plastilina Cortar otra cosa Tienen que estar siempre Diferenciados los utensilios De cocina Con los demás utensilios Muy bien Voy a ir mostrando Mis ingredientes Tengo los panchitos por acá Tengo los cotes verde Que ya los piqué Bien chiquitito Cuadradito Cuadradito Muy bien También tengo cebolla Que la piqué En cuadraditos Chiquis chiquis Bien picadito También tengo tomates El pa Tomatito picadito Tengo extracto de tomate O salsa de tomate Perejil Abundante perejil Que le va a dar Un toque fresco Usted sabe Qué sucede Si al extracto de tomate Le pone unas grandes cucharadas De azúcar Y un poquito de vinagre Se vuelve dulce Sí ¿En qué se transforma el extracto? ¿En qué? En ketchup Claro Es con vinagre el ketchup Tienes razón Claro Y acá tengo ketchup Ustedes ponen dos o tres cucharadas Cucharadas tienen que ser De azúcar Y un chorrito de vinagre Ah Tiene ketchup en cinco minutos Mira Bueno acá ya tengo Esto en realidad No lo hice yo el ketchup Lo conseguí así Extracto por acá Ketchup por acá Que justamente también Vamos a usar Y de condimento Le vamos a poner sal Orégano Y también pueden ponerle Si quieren pimienta Una cosa deliciosa O algunas otras cositas Muy bien Voy a hacer el primer pasito Vamos a empezar ya a cocinar Primer paso Voy a cortar Mis panchitos Por la mitad Pero sin romperlos Sin Exactamente Sin llegar al fondo Exactamente Vamos a huecar Digamos Ajá Que quede así Como espacio Para poder rellenar después ¿Está bien? Así como cortamos cuando por ejemplo Vamos a comer con el pan Que le hacemos un huequito Para meter ahí la mayonesa O el ketchup O el aderezo que queramos Así mismo Es rico Sin cortar todo O sea sin que se parta Y se separen Si hay cosa rica en este mundo Es un pancho ochi ¿Verdad que sí? Ay A eso de las ocho de la noche Cuando tenés un hambre Que te lleva el mismísimo demonio Y te preparás un pancho Salvas la noche Ay Qué placer de dioses Se hace rápido Un pancito que siempre Hay en casa algún que otro pancito No importa si no es de pancho El que haya No el que haya Le haces sandwichito Algún aderezo que haya por ahí Si tenés queso Y si el pancho está frito Mejor todavía Tú sabes que sí Para mi gusto Sofrito es muy rico El aceite y se queda doradito Sí A mí también me gusta mucho Cuando está ¡Ah rico! Diferentes formas Hoy vamos a hacerlas al horno Vamos a hacer un corte chanchi ¿Qué te parece? Y en el siguiente ya Les muestro cómo avanzamos Con esta receta ¡Añayay! Regresamos al horno de la pausa y tengo como una invitada hoy de honor. ¿Tendrías que vamos a comer hoy? No, no tengo ni la menor idea. Vamos a hacer unos panchos al horno. ¡Qué cosa más deliciosa! Mira, tenemos los panchitos que ya los cortamos por la mitad. O sea, le hicimos como un huequito. En ese huequito vamos a ponerle queso. Por eso es que yo me acordé hace rato del choriqueso porque también pueden utilizar ese tipo de... A ver, ahí va. ¡Ahí va adentro! Va adentro. Vamos a cortarle chiquitito para que pueda entrar. Entonces esto, como suena al horno, se va a gratinar. Un término que ya aprendimos en programas anteriores con Parry, que es el gratinado. Entonces esto se va a derretir y va a quedar... Queda espectacular. Abundante queso, así. Ahí vamos, así. ¡Pero qué delicioso! Vamos rellenando uno a uno. Y mientras, Parrycito, ¿qué te parece si vos le contás el juego? A ver si exista. ¡Ah! ¡Pero le voy a contar a Betsy! Aunque ya sabe, porque me dijo... Escuchame una cosa. Ya sabe, porque me dijo lo del glaseado. ¡Claro! Pero vamos a ver qué es lo que ella puede contestar. ¿Para qué se utiliza el glaseado? ¿Para dar más dulzura a donde se coloca? ¿Para decorar aquello que estamos por comer o para conservar aquello que estamos por comer? Yo la verdad es que sé perfectamente bien y sé cómo se prepara y todo porque mi mami me hace a mí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Al pan dulce! ¡Al pan dulce! Eso me imagino que será el pan de Navidad, ¿verdad? Sí, pan dulce, pero en mi casa se le dice pan de Navidad porque nosotros descendemos todos de una familia polaca. ¡Ah! ¿A qué es otro apellido Tchaikovsky, vos? Ese apellido es ruso. Bueno, pero la misma cosa nomás, rara. ¿Quieres saber tu apellido, Pepsi? ¿Por qué no contás? No sé, pero ya que le están haciendo homenaje a todos los cantantes de rock argentino, por ejemplo, a Charlie, a Spinetta, a mí me gustaría ser Mianovich. ¡Ah! ¡Bepsi como? ¡Bepsi Mianovich! Muy bien, muy bien. Como la Sandra Mianovich. Como Sandra Mianovich que canta una... Como los dioses. Puerto Poyenza, por favor. A mi mamá le gusta mucho esa cantante. Bueno, a lo que vinimos. Estos panchos, ¿cómo procedemos a este procedimiento? No, a esta cocción. Bolsito por acá. Vamos a colocar nuestros ingredientes. ¿Qué tenemos? Primeramente, nuestro extracto de tomate. seguidamente vamos a poner tomatitos cortados. Todos los ingredientes que les fui mencionando anteriormente. Los tomatitos, los locotes, las cebollas. Todo esto crudo. No hay ninguna cebolla rehogada, nada por el estilo. Así que bueno, acá también. El tema de las cebollas que ayuda a algún papi o alguna mami a cortar para los chicos porque si la grimean, chicos, es normal. ¿Y eso verde que cebollita verdeo? Perejil. Abundante perejil que le va a dar el toque a este fresco. Vamos a ponerle sal, vamos a ponerle orégano. Es como una especie de chimichurri que vamos a hacer. Y el ketchup lo voy a poner después. Vamos a hacer entonces. Mezclamos. Ah, yo entendí. Va cachando, va cachando. Sí. Muy bien. ¿Usted sabe de dónde se dice que aparece la palabra chimichurri? ¿De dónde? Dicen que antiguamente cuando llegaron los gringos, los ingleses a la Argentina, ellos decían give me curry, dame curry. Entonces, los, ¿cómo se llaman los hombres de campo de la Argentina? Me olvidé. Los, bueno, el campesino argentino no entendía el famoso give me curry o give me curry. Entonces, quedó como chimichurri. Mira. No sé si será cierto o no, pero es una forma de enterarnos de alguna manera de qué forma se llega a conocer esa salsa como el chimichurri. Muy bien. Tenemos acá el pirexito. Vamos a poner nuestro chimichurri. Le digo yo, pero no sé si sería un chimichurri como tal. No, pero parece. Claro, ñembo chimichurri. Vamos a ver. Al chimichurri hay que ponerle aceite y un poco de vinagre, creo. ¿Verdad? Sí. Ponemos acá, esparcimos bien la base y sobre este colchón de verduritas van a ir nuestros panchos. Ah, ah, ah. Van nuestros panchos, esto va al horno y para coronar también le voy a poner, pueden ponerle ya el ketchup ahora o lo pueden poner al sacar como si fuera una salsita, ¿sí? Yo lo voy a poner después, puede también ir al horno. Esto así con abundante quesito. ¡Ay, qué lindo! Y al horno va un rato hasta que se gratine el queso porque no hay nada que no se pueda comer crudo. Eso va a dar juguito además, ¿verdad? Va a dar juguito y al cortar el pancho es para comer de acá directo, de la sartén más o menos o del recipiente. Se va al horno, se va al horno. ¿Puedes apurar un poco el horno, por favor? Horno, apúrate. Se va al horno, se va al horno y ahora nos vamos a un corte. En el siguiente ya les muestro como quedan terminados estos superpáticos. ¡Que se apuren! ¡Que se apuren! ¡Que se apuren! Volvimos al, digamos ya en el último bloque del programa y de esto se trata de la cocina, se trata de innovar. Se dieron cuenta un plato que por ahí comemos todos, conocemos todos los famosos panchos, así nomás, por decirlo así. Hoy hicimos algo diferente, unos panchos al horno. Quiero que vean cómo quedan terminados, cómo queda la salsita que ya les posee para acompañar. Yo les hice algunos con pan, que es el clásico también panchos que llevan pan. Les voy a leer qué ingredientes utilicé entonces para hacer estos panchitos al horno. Riquísimos, riquísimos. El famoso Salvatore, para como dijo el parricito cuando agarra alhambra a la noche. ¿Qué hacemos? Muy bien, ingredientes. Seis panchos, ochi, por supuesto, 200 centímetros cúbicos de extracto de tomate, 6 fetas de queso muzarela, media cebolla picada, un tomate picado, perejil, que sería ya a gusto, yo le puse abundante perejil, un locote picado, una cucharada de ketchup, orégano y sal a gusto y también pancitos, cantidad necesaria en caso que lo quieran comer. Si no, así al plato también, para hacerlo con alguna guarnición, un arroz quesú al lado, un purécito al lado y regios. ¡Oh! Lo está empezando a dar hambre otra vez. Viste, viste, viste. respuesta a mi pregunta, ¿para qué se utiliza el glaseado? ¿Para dar más dulzura, para decorar o para conservar? La respuesta correcta es la letra B, para decorar. El glaseado es una especie como de pasta entre comillas que se prepara con azúcar impalpable y lo puede hacer con diferentes elementos líquidos. Por ejemplo, con bebidas alcohólicas, le puede poner whisky, por ejemplo, si es solamente gente mayor la que va a comer, por decirle, un pan dulce, un budín, o lo puede hacer con agua, o lo puede hacer con jugo de limón, ¿se entiende? O blanca, sí. Y es esa capita blanca que queda como nieve sobre el pan dulce, por ejemplo, que es la cosa más rica que hay. El budín inglés, por ejemplo, lleva glacé. Claro. Y queda delicioso. Sí. También, Darí, es la opción que dijo que es como para endulzar, también va por ahí pero es más decorativo. Más decorativo, claro. Exactamente. Muy bien. Así que ya saben, gracias Betsy por ser tan divina. De nada. ¿Van a probar los panchos? A probar, no. A comer de uno. Pero bueno, pan o sin pan. Por favor, es con pan. Con pan o sin pan. Pancho sin pan, no. Es sí. Vos con pan o sin pan. Yo sin pan porque estoy a dieta. Y vos también con pan. Muy bien. Bueno, nos vemos chicos en el próximo programa. Nos quedamos acá compartiendo los panchitos. Chau, chau, chau. La revista Cocina Rica presentó a Luana Bombey con la participación especial de Parry, Coti, Morcha Morocha, Betsy y Lolo Pocho en Cocinerito. Fue una revisación de Alicante.